Yes, continúo con cosas más, ahora sí voy a ir por el gran dolor En esta hora bien maltratadísima, bien maltratada, pero funciona Es una de las cosas que vamos a hacer el gran dolor No importa mi papá, todavía ya está Y luego empezamos con el brazo, con el brazo más ¡Gan-bapá, gan-gán-gan-gámbá! ¡Lám me lo dan qué hay que iba aquí! ¡R ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!